¡Hola Crackitos y Crackitas! Yo soy Juancho Rivera y bienvenidos a 10 Magazine. Y el día de hoy vamos a hacer un tutorial de cómo pegarle duro al balón de fútbol. Para este tutorial vamos a tener en cuenta cuatro pasos. Primero, colocación del balón. Segundo, distancia para pegarle al balón. Tercero, con qué parte del pie y cómo pegarle al balón. Y cuarto, y más importante, es antes de todos esos pasos, ir a donde Víctor Munal a la Barbería Montro. La mejor barbería de toda Medellín. Recuerden, el primer paso es la ubicación del balón. Tienen que pegarle por esta parte que es el pivot o por donde ustedes lo inflan. Lo ponen y esté mirando hacia ustedes. Después de colocar el balón, el segundo paso es la distancia. Tienen que tomar aproximadamente cinco pasos hacia atrás. Después de tomar la distancia, viene el tercer y último paso. Que es, con qué parte del pie pegarle, a dónde se la tengo que colocar al arquero y con qué fuerza pegarle. Bueno, como ustedes ya saben, cogimos demasiada distancia. Y le tenemos que pegar con el empeine para que salga el balón durísimo. Y también tenemos que colocarla al palo contrario del arquero. Y tenemos que mandar el pie totalmente atrás para poder pegarle durísimo. Bueno, crachitos y crachitas, vamos a ver qué pasa juntando todos los pasos anteriores. Ya saben, el primer paso, acomodar el balón. Ahí está acomodado el esquivote. Segundo paso, la distancia. Cinco pasos. Y tercero, con qué pegarle, a dónde pegarle y con qué fuerza pegarle. Te doy un consejo. Como ya sabes, el pivot está en la mitad del balón. Y por esa parte es realmente por donde le tienes que pegar con el empeine. Para que no se pegue ni muy arriba, ni muy por debajo. Y tengas un tiro perfecto a dónde quieras. Otro consejo importante es cuando ya hayas tomado la distancia y le vayas a pegar al balón. Tienes que respirar y contener esa respiración en los pulmones. Para que tu tiro sea más perfecto y tenga mucha más fuerza. Acompáñenme a ver cómo le impacto con fuerza al balón. Entra a la altura y contener esa respiración en de la venta. O sea, no, no. Entra a la altura y solo me ha dado corto y portar고요. E, entra a la altura y contener esa respiración en los pulmones. Bueno craxitos y craxitas, espero que practiquen este tiro mucho en sus casas Que esto les va a ayudar mucho en la potencia, en los tiros libres Y el arquero que se les ponga enfrente jamás lo va a poder parar Gracias por ver el video Recuerden, el cuarto paso y más importante es Si vives en Medellín o vienes de visita Ir a la barbería Montro La mejor barbería de Medellín Aquí abajo en la descripción les dejo los links de sus redes sociales Para que siempre estén pendientes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!